que la que corillo aplauso please claro que sí gracias 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 porque ustedes hacen que este show en la intimidad tv es el favorito de ustedes porque yo le llevo a sus artistas favoritos en una faceta y en una posición que nadie los pone los pongo nerviosos los pongo a sudar los pongo a temblar y sin tocarlos hay que poder tiene la negra la negra tiene tumbado los invito a que le den like a esta entrevista y a cualquier otra de la intimidad tv que nos siguen todas nuestras plataformas en la intimidad tv estamos en instagram estamos en facebook que estamos en tiktok también el intimidad tv dale a la campanita para que te lleguen todo el contenido exclusivo que solamente vas a ver aquí la intimidad lo demás son también le damos la bienvenida a nuestra casa a sour que es el dispensario más duro de la avenida donde usted puede conseguir todos los edibles los aditivos los cookies los gomis lo que usted quiera esas son las gentes que eso no va a ser el del vecino también me acompaña yo hablo mucho verdad pero ustedes saben que hay que darle el preámbulo de todo voy a darle la bienvenida a un número que es como que medio exótico 13 am que lo que es todo bien mucho gusto igual un placer primero que todo porque es 13 am pues el nombre mío viene como que mi fecha de nacimiento con mi nombre como tal el am alejandro medina oh am y pues 13 am pues yo nací el 13 de mayo para que me feliciten ok es ya mismo ya mismito el 13 de mayo 13 am o sea que no es una hora no porque la hora militar sería 13 pm en verdad entiendes porque son las 1 de la tarde baby es que yo en verdad esas horas militares de 13 y 14 y 15 no es lo mío en verdad no existe claro pero yo veo 13 y veo am pienso que es una hora esa era la misión al principio pero ya como que y desde cuándo viene ese nombre como desde los 18 y yo tengo 24 ahora ese número ese nombre te lo pusiste tú mismo en verdad me lo puso mi productor el chauro el ávila él y yo estábamos como que quiqueando aprendiendo y él se le ocurrió en verdad yo me gustó como que mi nombre yo me llamaría entonces 17 kn ya 17 kn 17 y 17 si existe ah no pero kn mis iniciales ah no tendrá que tener un nombre de pm maybe pero era el chico kn era mis iniciales y también es como que era ahora ya lo si pero ese que lo asocié con hora vi una vez y la 13 no existe gracias por aclarar eso cuánto que tú tienes dijiste 23 23 un bebecito 24 24 ya mismo llego a los 25 después viene el 26 y ya en menos nada tengo 30 es que yo vi un bebé que decía tengo 13 ya mismo cumplo los 14 después como que adelantando lo que tienes menos de edad hello pero era un bebé era un bebecito ¿de dónde vienes tú? ¿dónde tú naciste? un bayamón nacido y criado un bayamón bayamón en la casa corillo no van a aplaudir productor eres de bayamón ¿qué pasa? tacho la gente de Ñengo allá los Ríos G somos de Valle ¿qué pasa? oye yo soy G4 también no conozco esa de esa línea los G4 y el y por la ah ya 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 es que yo los conozco en inglés había más inglés no mentira oye como no sabía el informe no 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 es que tú dices G4 yo escucho los G4 no háblame me gusta el informe G4 es lo mismo mira hablamos de eso ¿cuál es tu fantasía sexual? yo entré de una en esto sí eso no sé ya he cumplido muchas sí ok ¿y cuál has cumplido? hecho de todo crisis o muchas aloceras muchos fetiches fetiches mencióname los pies analtitos lugares que uno no lo venía ¿las qué? los canales ok ¿son fetiches? bueno no todo el mundo ha hecho anales no yo no ¿viste? ¿viste cómo lo cojo? no está el mundo además yo no tengo ningún para mí o la ex y yo estamos ahí ningún para nada tuyo va a tener una jefa que le guste por... ¿en serio? digo que eso no es algo eso es algo que pasa que eso es algo que se guarda ahí por una ocasión eso no se le da a todo el mundo tiene que saber tiene que limpiar algún proceso hacer que suceda para que no lastimar ah pero tú como que te has comido bastante calladito ok ya veo que has cumplido bastante dos de cositas eh ¿qué no has cumplido? que tú puedes decir esto o no lo he hecho no como que es que no he cumplido últimamente he estado tranquilo porque es que ahora que uno es artista no se puede estar haciendo tanta loquera por ahí ok hay que cuidarse pero en no sé que no he cumplido dime una cosa y yo te digo si no lo he cumplido eh ¿lo hiciste en un avión? no pero eso no se puede ir hasta preso obvio obvio pero hay gente que lo quiere hacer eso es una fantasía por por hacerle un avión cabrón no ¿tú tienes eva? ahora mismo no 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 se merece que le digas eva no se va a ganar ¿por qué? ¿por qué tiene que hacer para ganárselo? un proceso con que conocerte pues como que te conoce a mi abuela enséñame tu teléfono vamos a empezar a darle caliente a esto rápido rápido ¿la tienes ahí? mira hasta el teléfono lo tienes apagado ok vamos a ver ¿puedo ver el instagram verdad? lo que tú quieras ok vamos a ver ¿quién es? obvio 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 que no es esa es de rebelde ve si ya ve esto me tire déjame ver ¿ella está por aquí? no ella no está por ahí ve ok vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver el whatsapp no no va a encontrar nada yo soy de los que borra también porque no se puede uno tiene que aprender a borrar las cosas del pasado también ah pero ella es del pasado por eso te digo que no se gana ahora mismo no no entiendo es tu ves ¿qué es tu? yo estoy confundida panito ahora mismo ¿la puedes llamar ahora? no lo va a coger inténtalo si no te comes un guineo conmigo no lo va a coger la voy a llamar ok si no lo contesta te das un guineo pero si la estoy llamando estoy haciendo mi parte del trabajo no voy ella tiene que contestar sí pero ella está trabajando y pues es el nombre ella se llama así bustero no es como hacer un guineo yo la llamé anoche estaba con ella anoche y todo a las dos y pico llámala llámala otra vez no sé que tiene el teléfono en la lunita pues a comer coño a comerte un guineo toma ella trabaja por la noche a comerte un guineo pega ese guineo papi a mí no me gustan los guineos aquí la intimidad te tiene que gustar de todo coge ese guineo estás nervioso ¿por qué? la gente haga con estos videos no porque la gente no tiene ¿qué pasó? el mío ah se apagó ay ya me avisa él está como asustado ¿qué pasa? no 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 ah ya pega ese guineo mamá que lo dejaste muy mal claro diablo pero como ella no lo contestó tú vas a cobrar este guineo te lo vas a entrar lo más que puedas a la boca y entonces cuando lo sacas y te comas la puntita lo más que yo pueda exacto diablo diptropoli y preparándol ya ya y a mí no me gusta tanto el guineo no pongas la cara type bueno Está más o menos. O sea, tú vas a ver más malo con cerveza, ¿verdad? No, no, no. Pero date un choc para que veas. No, 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 no. Espera, ajá. Seguido, seguido. Ese estilo tuyo, ¿cómo tú lo describes? Bueno, fue único porque no sé si sabía, mi intenso, esto es todo mío. Esta ropa es de mi tienda, las tenis son diseñadas de mi marca, la camisa... ¿Y por qué no me trajiste nada para mí? Lo voy a traer. Estas son con Braille y todas, no sé si tú las viste. No, no lo voy a traer. El Bambini, una colaboración que hice con... Ah, El Bambini, sí. ¿En serio? Para su álbum. Ok. Porque tengo una marquita de ropa ahí dura. ¿Cómo se llama? DVL, Debuts Studio se llama. ¿Y por qué tú no me trajiste nada a mí, no sé, una camisita o algo? No sé si tú la has visto, la gente con las máscaras que tienen un diablito. No, no la he visto. Por eso es el diablito de la gorra. Exacto. A ver, levántate la camisa un momentito. Levántatela, súbetela para arriba, a ver. ¡Eh, Arrayo! ¡Qué exótico! Mira, te está llamando Brichy. ¿Qué amor? Te está llamando, sí, vete pa' el carajo. Y Facebook lo cojo. Lo voy a tener que coger. ¡Coño! ¿Qué te envió, qué te envió, qué te envió? No sé, Discord. Ok. A ver si lo cojo. Me va a meter el lío esta noche. No terminamos tan bien, pues. Dile que no termino la entrevista, que la quieres ver después de aquí. Mira, ¿todo bien? Estoy en una entrevista y me llamaron a llamarte. Estoy en una entrevista y me mandaron a llamarte. Mira. ¿Todo bien? ¿Para que saluda aquí? Hola. Hola, Bella. ¿Estás bien? Todo bien. Mira, te quiero preguntar, ¿qué fue lo que pasó anoche? Que me dijo que no terminaron muy bien anoche ustedes dos. No, no. Todo bien. Todo bien, sí. Todo bien, está todo bien. ¿Está todo bien o no está todo bien? Está todo bien. ¿Está todo bien? Sí. Mira, él me habla de ti y está temblando. ¿Por qué será? Culpa de ella, viste. ¿Qué te pasa? ¿Tú le quieres decir algo? Díselo. Díselo. No, ya sabe. Que ya sabe, díselo. Que me gusta. ¿Y qué más? Y ya. ¿Y qué más? Que la quería ver hoy, pero trabaja. ¿Es verdad eso? Y después que salga a trabajar, ¿no te puede ver? Normal, a las 5 de la mañana le va a estar allí para darte el mañanero. ¿Sí o no? Dale, dale, te tiro después, tranquila. Dale, ya está, que dijo que sí. Gracias a mí coronaste una vuelta a las 5 de la mañana. Sí, viste. Gracias a ti salimos de... Pero tú como que me hablaste mentira. No, te hablé bien. Pero estás bien nervioso. Es que es como que los sucesos de eventos que pasaron ayer, hoy, ¿me entiendes? Ya que ya veo la entrevista, me jodí, tú no sabes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ves por qué todas las entrevistas son diferentes? Nunca antes yo... Dale, esto porque es bulleta ya, que me jodí, ¿me entiendes? Por lo menos que se vaya a virar. Ok, ok, vamos a ver, vamos a hacer algo. Esos pantalones, ¿te los puedes quitar? ¿Qué? Tranquillo, pasé por eso. Otra cosa, dime otra cosa. No, 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 te da el shot de pique. ¿Pero qué va a pasar si me los quito? Ah, no, no. Si te los quitas, por lo menos para la gente que vea qué buzzer tienes, si tus piernas están peluas, si no, pues te da el shot de pique. ¿Me los quito? Claro. Espérate, espérate. Pero espérate, espérate, es que es virar los fans, por chaca. ¿Por qué, pero, por qué virarte? ¿Por qué virarte? Por chaca. Ponte pa' acá, ponte pa' acá, ponte pa' acá. Déjame agarrar el micrófono. Dale, bájate los pantalones, aguanta el micrófono ahí. Viste, calzoncillo exótico, de bandana y todo. Ya, ya, ya. No ando con jeans como los panas. Pero enseña el frente, ¿por qué te estás tapando? Yo me bajé, no era que hiciera... ¿No hay muchas cosas ahí? Están durmiendo los panas. Oye, pero me los bajé, así que tengo medientes y todo. Quítate la gorra. Pero bueno, me recortece, porque tengo el cerquillo ahí. Estamos bastante... Ya. ¿Qué pasó? No te la puedes poner otra vez si quieres, ponte la contra para que te vea el flowcito. Hijo que si no, no se ve con flow y la gente conoce los cuernitos. ¿Qué a ti te gusta que te digan en la intimidad? Me gusta como que dejen sentir lo que está pasando. Como que si están sintiendo placer... Que hablen. ¿Te gusta que hablen? ¿Qué te gusta que digan? Lo que sea. No es como que algo en específico. Pero sí, como que mucho silencio. A mí no me gusta. Hay gente que le gusta estar callado. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Yo... ¿Tú hablas? ¿Tú dices algo? Cada mujer le hago como que su rol, ¿me entiendes? ¿A cada mujer? Claro. ¿Tú tienes algo para cada una? No, por eso es como que si estuviera contigo pues te digo cosas tuyas. ¿Y qué cosas mías me puedes decir? Imagínate que estás conmigo. ¿Qué me puedes decir? O sea, otro lío me voy a buscar. ¿Tú dices algo hipotético? Bueno, pues hablaría de los ojos tuyos. ¿Qué tienes mis ojos? Que son bien lindos, ¿me entiendes? Ok. ¿Qué más? De los labios tuyos, ¿me entiendes? Que son bien grandes, bien besables, ¿me entiendes? ¡Ah, besables! Hablaría como que de ver de cada... ¿Qué más, qué más, qué más? De tu pelo, ¿me entiendes? ¿Qué tienes en mi pelo? Exótico, ¿me entiendes? Bien al día. ¿Qué más, qué más? Ya, ya, pues. Los labios pesables, dice 13M. ¿Qué más, qué más? Ya, ya, ya. Dos o tres cositas. ¿Qué más? ¿Un ejemplo? Pues lo linda que están las tenis tuyas también. ¿Me vas a decir eso en la intimidad? Sí, lo que te las quito. ¿Qué cosa a ti te ha pasado en la intimidad? Que tú dices, me pasó esto y yo creo que a nadie le ha pasado. Claro, está difícil porque son cosas que yo creo que a la gente le ha pasado. Con el guineo. No, pero más o menos. Como ponerle, cuando estaba con una amiga mía hace unos años atrás, estábamos teniendo relaciones y la llamó su papá. Y yo pensé que yo iba a parar. Ya se puso más bella que ya lo cogió la llamada y siguió pan. Sí, papi. Me callaba así. Y papi, tuve una conversación con el pai. Tipo novela. Estaba como de tres minutos ahí, mirándome como media. Mientras tú le estabas dando, ¿ya compraste la llamada? Y en verdad yo dije, coño, llama a tu pai la próxima vez. ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Imagínate. No, el pai preguntándole si estaba en la casa, si estaba todo bien. Cuando llegaba la mamá sola, la conversación de la tarde normal. Y yo, diablo, esto es una demonia. ¿Te gustan así? Es que eso fue un switch, porque una nena buena, ¿qué es? El pai juraba que esa vez estaba haciendo asignaciones. Y ve. La asignación tuya. Que me gustan así, que tenga los dos papeles. Sí. Pero eso es una historia verídica, ve. Sí, no, claro, tú estabas ahí, tú lo viviste, ella estaba encima del caballo. Verídica, cogió el cel y habló, ¿entiendes? Y yo pensé que iba a hacer una llamada corta. A él le gustó y lo decía. ¿Y tú no le decías nada? No, yo me tapaba la boca y todo para que no se escuchara. Y ella dando y hablaba, no, sí, papi. Porque si no sabía que había alguien en el background, un nene en la casa, algo así, pues se calentaba. ¿Y tú? Normal. Ya, mano en la boca. Fuera de eso, ¿qué otra cosa te ha pasado? Que tú dices, esto me pasó y a nadie le ha pasado. Ya los panas míos saben, yo paso una… Ok, te voy a explicar. Yo estaba en un jangueo. Ok. Para no decir dónde. Ok. Yo estaba con esta nena que se quería ir ya para que yo le metiera mano. Ok. Y yo no andaba ni en mi carro ni nada. Estaba en el carro de uno de los panas. Ok. Yo le pido las llaves. Le pido las llaves. Vamos para el carro. Voy para el carro. Ah, normal. Así, Juan. Tuvimos que terminar rápido. Ella se va con sus amigas. Y después yo vuelvo con los panas míos para el carro. Y cuando entramos al carro, la peste que había. O sea, los panas… No, es que esa mujer, yo no sé qué pasó, de verdad. Que eso no dolía como a mujer. Yo creo que tú estabas ahí, ¿verdad? Los panas míos. O sea, tuvimos que bajar los cristales. Y todo porque fue el polvo más… O sea, una peste. Pero… Pero yo no sé que ella no me dijo… Pero cuando tú le estabas dando, tú no doliste nada. Ahí vi mi borrachera, mi loquera en ese momento. Como que yo piche. Pero cuando llegué después con él… Joder, eso olía. No sé si fue que dejamos… O sea, el olor capsulearse. Con las ventanas arriba, el carro ahí parqueado. Cuando entramos, eso olía como si hubieran matado a alguien. Pero no sé si te sentiste mal. Que tú fuiste la que te comiste. No, hombre. Yo lloré de la risa en ese momento. Ahora es que yo digo… Que diablo, está el caro. Pero yo estaba llorando. Y los panas, cabrón, ¿qué ustedes hicieron aquí, cabrón? ¿A quién le pasa eso? Otra cosa, otra cosa. Oye, abandono. No sé qué pasa, no sé qué pasa. No han pasado otras cosas, pero… Esa historia está angustiada. ¿Qué es lo primero que tú le miras a una mujer? Lo primero… La cara, yo creo. La cara, me gustan las caras lindas. Muy lindas. Es bien básico. No eres como que… Sí, sí, sí. La mayoría mira los piecitos, el pelo, la boca, qué sé yo. Pero fíjate, me gustan los piecitos también. ¿Te lo chupas? Me lo chupo. Sí. No, no hay nadie que haya dicho eso aquí. Me lo han puesto en la cara y todo, así a fuego. ¿Qué es lo más que a ti te gusta hacerle a la mujer? Darle placer. Como que a cada cual le gustan cosas diferentes. ¿Qué te gusta a ti? Yo creo que darle placer a la mujer, te lo juro, porque… O sea, no hay algo en específico que a ti te gusta que te haga. No, porque… No estoy hablando… Todas las mujeres que han estado conmigo saben. ¿Qué? Que yo soy un hombre que no se… No termina fácil. O sea, porque a mí me gusta dar placer para poder yo… Arrancar. Después poder… O sea, que tú no le digas que piensa en ti nada más. No, después no la pasó tan bien. Ya. Y eso es como después… Las mujeres después hablan por ahí de ti y después dicen que tú eres una portería. O sea, que todas las mujeres te hablan de ti y dicen que tú eres un monstruo en la cama, que tú eres un león. Se supone. Yo trato para que se lleven esa representación. ¿Qué es lo más loco que a ti te ha pasado en ese momento sexual que te haya pasado con una mujer? Aparte de las dos que ya contaste. Lo más loco… No, pero lo más loco no fue como que en ese momento. Lo más loco fue antes de estar. ¿Qué? Que yo estaba como que… Estaba mi ex y una amiga que íbamos a tirarle y yo. Pero y tu ex estaban… O sea, tu ex no era ex en ese momento. No, era mi novia en ese momento. ¿Tú le ibas a hacer infiel con la amiga? No, era… Ella y yo comernos a la amiga. Ok. ¿Entiendes? Y entonces pues… Ellas dos estaban bailando en la disco. Ok. Y yo estoy al lado normal tomándome un trajo. Ellas dos estaban peleando como si fueran panas. Muy mal. Y viene un pana y viene un chamaco a sacarla. A mi novia. A mi ex. Ok. No tengo novia. A mi ex. Va y ella le dice, no, yo tengo novio. Está ahí. Y va y saca la viga. Y ¿sabes qué? Ella le dice, no, yo tengo novio. Él. Y yo. Y va el tipo y me dice… Me la choca y se va. Me la choca y se va. Me la choca y se va. Es un caballo. Él estaba como que vete pa' el carajo, cabrón. ¿Pero te la comiste a las dos después de ahí? No fue la mejor. No fue el mejor el treason, pero sí. Oye, es que el treason, la gente se cree que eso es super fun. ¿No es fun? Está super overrated. Porque, ok, te voy a explicarlo. Tú, cabrones, no sabemos hacer venir una mujer. Imagínate dos. Eso, una tarea. Imagínate que… ¿Qué pasó? Oye, imagínate que te mandan diez ejercicios de matemática de asignación. Ok. Esos ya te mandaron veinte. Tienes doble trabajo, ¿me entiendes? Como que… Háblame de eso, háblame de eso. Porque mucha gente dice, estuve con dos mujeres, pero lo pintan como algo muy fácil. Yo estoy haciéndote real. No es algo fácil, ¿tú entiendes? No, ve, yo la he pasado bien, pero es trabajoso. Sí, porque… Ella goza más que el hombre, yo pienso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes que atender a las dos y entonces si una tú la quieres un poco más que la otra, no puedes hacerla sentir como que… Ya. Mal, ¿me entiendes? O sea, que para ti un tríson no es algo tan fácil. Ah, ¿cómo? No. ¿Cuántos tú has hecho? ¿Cuántos tríson? Dos. O sea, dos… O sea, uno lo repetimos… Una nena la repetimos muchas veces. O sea, si ella cuenta como una, pues cuenta como tres o cuatro. ¿Entiendes? Esa ex y yo, con una nos tiramos bastante. Exacto. Una varias veces. Exacto. O sea, que tú disfrutaste eso. Sí, porque las mujeres con las que yo he estado son open y eso. Sí. Ah, ¿no te molesta eso? No, no. ¿Y tú has estado con dos hombres y una mujer? No, yo no. ¿No? Hasta ahora, pero… Si la mujer lo tengo que hacer, se joda. Pero ¿y qué? ¿No te molesta con hombres nudos y…? Si yo jugaba pelotas nudos, yo he visto mil panas. Está bien, pero digo yo, en otra acción, porque una cosa es verlos nudos bañándose y otra es dándole… No, porque una cosa es tú ver el nudo y otra cosa es tú tirárselo. No te has tirado… No. Ninguna misión, no, no es lo tuyo. Y si lo hiciera… El día que salga un cantante sí se pega, mi cabrón. Ya, ahí… Bueno… Bueno, no lo dice por ahí eso tan nebuloso. ¿Tú conoces unos cuantos? Sí. Son medio raros, pero no lo dicen. Están tan nerviosos, pero ya mismo salen, ya mismo salen. Tú eres muy real, me gusta tu flow. Sí, le estoy diciendo la realidad. Yo le dije a los panes, yo voy para allá a ser real. Estos cantantes están metiendo feca y… ¿Cuándo tú entiendes que meten feca? Es que tú lo sabes cuando la historia está bien maquillada. Estás diciendo como que… Sí, como… Lo que tú quieres oír, ¿me entiendes? Están diciendo lo que tú quieres oír. Yo no, lo que quieren decirle es que la gente se crea. Exacto. Porque yo estoy aquí haciendo preguntas, ya tú, si tú quieres que tu público te crea esa. No, no hay nada que… En verdad, Benito me inspiró en eso, que él fue real en tu entrevista. Habló de cómo es el culo, habló de todo y… Normal. Es la verdad. Hay que ser así. ¿Qué cosas tú no has hecho en tu vida sexual que tú quisieras hacer? Ya, lo que me faltan son cosas bien jalcorosas, como que puedan cosplay, que te aman, que te ven… ¿Que te hagan qué? Cosas bien jalcor, eso es lo que me falta, olegía, no he hecho energía. ¿Tú quieres hacer energía? Bueno, si sabemos tres mujeres, hay tres mujeres y dos hombres, y yo y un tipo le estamos dando… Ya es energía. No, claro, eso no lo has hecho. ¿Tú quieres hacer eso? Bueno, no es que… En un… De aquí a la que me muera, no pudiera pasar alguna vez. ¿Qué más? ¿Qué cosa? David, tú estás aquí fantasmeando, tú viniste aquí a dejarle saber a la gente… Tú viniste a dejarle saber a la gente aquí, que tú estás ready. Y que tú no viniste a meter peca. Eso es… ¿Qué más? He hecho otras cosas. Hacerlo en lugares exóticos, pero fuera de Puerto Rico, ¿me entiendes? Fuera de Puerto Rico. Viajando, en el mundo, en lugares que yo diga diablo, aquí nadie. Nosotros sí. ¿Eso te gustaría? Eso estaría grabando. ¿Qué cosas a ti no te gusta de una mujer? No me gusta… No sé qué, no se lleve bien conmigo, que no sea fuego. Sí. Por eso hay que yo no cliqueo, porque yo no busco muchas cosas en específico. Yo tengo como esas mujeres diferentes. ¿Qué cosas a ti te molesta que si te lo hacen en la intimidad se te fue? No, se te fue el flow, ya no quieres seguir, se te cayó el nene. Eso es que me lastimen, eso es que hay veces que se creen que no duele nada. ¿Pero cómo te voy a lastimar? O sea, porque hay veces que las mujeres se creen que no duele, ¿me entiendes? Que ellos se muevan allá los locos, ¿me entiendes? Hay veces que el cáncer puede salir… O sea… ¿Eso ha pasado? Que la gente que se quiebre… Yo estaba a punto que lo tengo que grabar porque es tan bien lucida y yo entiendo, como que se puede… No sé en qué momento puede pasar algo que… Que el phone se convierta aquí en el hospital. O sea, ¿tú crees que se rompa, que se parta? Esa es mi miedo, yo creo que yo… Que vi un video en Facebook de eso una vez. Que el pana se le parte… Yo creo que eso me tiene todo algo mago, yo creo. ¿En serio? ¿El tuyo es tan grande? No, pero… ¿Ah, no es grande? Oye, above average, pero no es 10 pulgadas tampoco. ¿Y cuál, como 5? No, más… ¿Es más? Más de 5. Digo, no sé, en la pulgada yo no estoy muy… Updated… ¿Cuánto… un iPhone? ¿Cómo cuántas pulgadas es un iPhone? Ah, ¿tú lo medíos? Sí, con el iPhone. ¿Mide esto? Un poquito más del iPhone, entonces tú sabes. ¿Cuántas pulgadas es el iPhone? Pues ahí ya tengo el 13 de plus, ¿me entiendes? Y es un poquito… Yo me imagino tú pegándote el… Del, 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 del teléfono y yo agarrando ahí. Eso que nunca se le pasa mucho. Es que es lo más cierto que uno tiene ahí para mí. Porque uno no tiene una regla ahí como que… ¿Tú tienes, tú tienes hijos? No. ¿Cómo tú te llevas con tu mamá? Muy bien. Ok, vamos a hacer una cosa. Tú vas a llamar a tu mamá en speaker y le vas a decir, ¿cómo se llama tu mamá? Hilda. Hilda. Le vas a decir, mami… Todavía no la llaman, hombre. Ajá. Le vas a decir, mami, hacho, estoy bien bastripeado. Estoy saliendo con una mujer ahí, me he estado con ella dos veces y me dice que está embarazada. ¿Para qué hago? No. No. No, 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 no. Eso es mi mamá. ¿El qué? Vale, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a ver qué dice doña Hilda. Pero no te puedes reír. Voy a actuar porque… Estoy nerviosa. Nada bien, Hilda no contesta. Hilda, conteste. ¿Se lo mato bien? Todo bien, mi amor. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? O sea, mami, no me vas a creer qué me está pasando. ¿Qué pasó? Estuve con una chamaca. Ajá. Y nada más he estado como dos o tres veces con ella. Y me dijo que está embarazada. ¿Entonces qué? Sí. Guau. ¿Y cómo tú te sientes? No sé, mamá. ¿Tú no tienes sentimientos por ella? Así, de verdad, no. Sí, pero, a ver, ¿te sentaste y hablaste con ella? No, no, no. ¿Cómo puedo ayudarte? No, te amo, te amo, mami. Estoy en una entrevista con el Pepe y ella me obligó a llamarte. Ella me obligó a llamarte. Esto es una broma. Doña Hilda, doña Hilda, esto fue un reto que yo le puse a su hijo que tenía que llamarla o darse un shot de pique y él prefirió llamarla. No, no puede comer pique. Ay, bendito. Pues qué bueno. Un saludo y bendiciones, doña Hilda. Sorry si le causamos un mini estrés por unos segundos. No, tranquilo. A mí me estuvo raro porque Alejandro es un ser que piensa. Y es un tipo inteligente, centrado. Y me estuvo raro, pero, pues, los accidentes ocurren. Así que los papás y las mamás estamos para eso, ¿verdad? Para apoyarlos y para animarlos. No, pero mi respeto. Y me robó el corazón cuando escuchó que él le dijo, ¿cómo puedo ayudarte? Dice. Dice. Te amo, mami. Gracias a que estamos para ayudarlos. Bendiciones, corazón. Te amo, hijo de mi corazón. Te amo, mamá. Muchas gracias. Bendiciones, papá. Te da mejor. Me siento, me siento, me siento una insensible. La mejor, mi mamá, la mejor. Por eso yo la llamo. ¿Cómo es? Diadri, no puedes comer pique. Imagínate que tuvieses comida. ¿Viste? Ya no sé si seguir con la entrevista. Me siento mal. Está buena, está buena, está buena. No, claro, pero bendito a tu mamá. Ya, si a mí me llamas, me hacen llamar a mami y decirle que mami no va a creer tampoco. Y tú ya estabas dudosa, ya no es posible. Sí, como que… Y hablaste con ella y tienes sentimientos… Diadri, ¡qué duro! Pero tú no has pasado esos sustos. No, verdad. Nunca, nunca, nunca. Como te dije, las mujeres que han estado conmigo saben que ya terminan primero. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues que no termino casi siempre ahí viniendo ni que adentro. No es probabilidad tanto de un hijo en mí. Bebo, eso cuando va a pasar, va a pasar. Olvídate si es que te ponga 15 condones o aunque no te ponga. Pues yo seguimos rezando para que no pase. Mira, tú tienes 24. Ya mismo cumple. Tienes 24. Ya, ya tienes 24. ¿Qué tú entiendes que te falta a ti por hacer? ¿Musical? En todo. Bueno, musical pues mucho. Ah, espérate, porque… No hemos hablado de casi ni música. Dime musical, porque es que tú viniste muy ready. No me has dado break. Musical, musical, musical. Musical puede sacar el proyectito mío que son los próximos, ¿verdad? ¿Con quién estás trabajando? Con Elía, White Lion. ¿Tú estás filmado? Con él, sí. Sí, qué duro. Sí, ya me siento aquí sin saber que estaba con Elía. No, no, no. No, no, no. No sabía, me disculpo. Ahora me vas a poner el vellón porque dice que llamará a tu maíz. Mira que te doy el pique. Te llamamos a Elía. No, mentira. Qué duro. Yo, pero sí, estoy ahí en White Lion. Qué bueno. La meta, ¿hacia dónde vas? Porque obviamente mucha gente dice quiero ser millonario, ayudar a mi mamá, tener esto, pegarme en la música, pero ¿cuál es tu meta realmente? En verdad mi meta es como que inspirarle a los camaritos. Eso es lo más que a mí me llena. Como que es cuestión de todo, música, vestimenta. Como que, pero sabemos, yo quiero que sea más allá de música. Por eso es que la gente es bien fan de mí como yo me he visto. Yo también fui en una tienda de ropa, la marca. Todo eso como que es canje y latino por decirlo así, que sea más allá. ¿Te sientes así? Sí. La gente sabe, ella sabe. No, yo sé que tienes flow. Yo hice como que un checkerado en tus redes y sé que eres un tipo estiloso. De momento dije, bueno, me vas a traer algo, pero no me traiste nada. Es que tenía muchas cosas así de nena y pues… Y importa, hay cosas que pasan. Yo me pongo esto con unos tacos y me suelto el pelo y ya, baby, yo soy, olvídate. Oficial. Le de una… Ya, me la traes aquí al estudio. ¿Qué es lo que estás trabajando próximamente? Pues el proyecto. No lo he dicho, no le he dicho a nadie. No, pero por eso te estoy preguntando. Para que me dé la primicia. Me la he sacado bien pocas canciones y es que como que vamos a demostrar. En ese proyecto, ¿cuáles artistas están? Si lo puedes mencionar. Ay, duro, está… Dime. Ok. Te voy a enseñar los de la nueva, para que se… Ok, ok. Está Mico, John Mico, que es mi hermanita, ¿me entiendes? Está rompiendo en la model. Está La Momia, que es de los E4 también, D4, durísimo. Está John Boy, no sé si sabés quién es John Boy también. Está rompiendo. Jojo, Lou Jojo, Jovan. ¿Tienes canciones con todos ellos? En el proyecto, sí. Ok, ok, ok. Bride. ¿Por qué tú le llamas al proyecto? ¿Es un EP? ¿Es un álbum? Es que yo le digo un proyecto porque en verdad era un EP, que eran como 6, 7 canciones y ya son 13 canciones. ¡Guau! No, pero no lo veo con un álbum porque tiene como que mucho sonido adentro. Ya. Lo veo como un proyecto como un Miss Tape. ¿Pero cómo le vas a llamar entonces Miss Tape? Lo voy a llamar… Nunca había dicho esto. Ajá. Lucky 13. Lucky 13. Bueno, la gente se llama Lucky Devil, yo me llamo 13 y yo me siento como que sobretudo, en verdad, como que… En este momento me siento afortunado, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Nos fuimos en ese flow. ¿Qué la gente tú crees que opina de ti? Ahora mismo… Nunca le he hecho esta pregunta a ningún altista. Ahora mismo yo creo que ellos opinan que es como que les gusta más, les gusta la música, les gusta la ropa, está empezando, pero con el proyecto yo creo que ya, ya quiero que entiendan algo de mi música, porque ahora mismo con la música que tienen afuera no pueden saber, en verdad, yo tengo más de 80 temas hechos pero no saca nada. Ok. Que en esto… Lo estabas guardando por el momento perfecto. Sí, en verdad no sabía por lo que estabas guardando al principio, estaba simplemente haciendo… ¿Cómo llegaste a tu álida? Por el viejo mío que lo conocía, durante ese tiempo mi papá. Ok. Y yo le dije a mi papi ya, tenemos que conocerlo. Vamos a presentarle el proyecto al día, digo el proyecto de 3M como tal. Ok. Y le puse par de temas y eso, pero eso hace ya tiempito. Ya. Y un proceso. ¿Como de cuánto tiempo aproximadamente? Yo firmé en diciembre pasado. Llevo un año y pico con el día. Ah bueno, pues no es tanto. Pero lo conocí un año antes, estuvimos ahí haciendo música y ahí me había dado llave al estudio. Yo me sentía familia. Ya. ¿Te sientes así? Sí, sí, sí. Bueno, sí. ¿Qué tú sientes que te hace falta? Nacho, venía hablando con eso mismo, lo que me hace falta en mi carrera. Ahora mismo yo creo que lo que me hace falta es lo que va después de que tú haces la música. Como que esto, entrevistas, crear un fanbase, los parties, la consistencia. O sea, como que todo lo que tú haces después de eso sería un tema. Eso es lo que me falta. ¿La disciplina sería o...? Porque mucha gente hace todo lo demás y no tienen maybe tan buenas canciones en esto. Yo ahora mismo tengo como que buena música y todo eso. Y ya me conoce la gente, pero tengo que hacer todo el proceso. Como que todo el... Es que eso es un proceso tan largo que a veces cansa. Sí, sí, sí. Y tienes que tener una disciplina brutal. Es como que si empezaste a tirar un tema por YouTube, vamos por el tema mensual, como disciplina tuya, no le puedes bajar, tienes que hacerlo. Y eso es algo donde muchos artistas fallan. Sí, sí. Que no tienen la consistencia, que es parte pues de la disciplina. O sea, tú entiendes que te falta un poquito más de papel ahí. Sí, porque los que están rompiendo, en verdad, yo siempre se las doy porque tienen todas esas cosas tan consistentes, están sacando música, están creando su fanbase, están haciendo party. ¿Tu artista favorita cuál es? Artista favorito. Bueno, ahora mismo. ¿De aquí de PR o de...? De whatever, worldwide. Worldwide, ahora mismo Central Seas. Este es un chamaco de Inglaterra. De verdad, yo no lo conozco. Pero de PR, es mi hermanito Davey, porque yo oigo a mis fans mismo. Davey. Davey, ¿no has escuchado a Davey? No. No. D-E-I-E-V. Mira cómo yo lo pongo, ese es el neno. ¿Te gusta mucho? Es el mío también. Ah, pues darle una invitación a La Intimidad. Aquí en La Intimidad estamos para darle oportunidad a todo tipo de talento. Esto es una plataforma donde exponemos a los artistas en una forma que nadie la conoce. No solamente hablando de sexo, sino obviamente de familia. Mira cómo integramos a tu mamá, el mensaje tan bonito que dio, hablo de ti. Este, mostrando esa faceta que pues obviamente no tuvo el mundo de... Y te siguen en las redes, pero no ven esa parte de ti. Exacto. ¿Me entiendes? Porque te apuesto que toda la gente que te sigue ni sabe que tu mamá se llama Hilda. No. Y que tiene un corazón, porque le escuché, que se tomó eso tan normal. Llegó a llamar a mami y le digo, me acaban de decir, estoy embarazada. No, no, no. Me dice, ¿y es la gran puta? ¿Cómo tú me dices eso? ¿Entiendes? Porque ese es su flow. Pero eso no quita que me ames. Pero son caracteres distintos. Y obviamente, pues estamos en la intimidad, pero hablar de cosas, pues, diferentes. ¿Cómo te sientes? Ya, mejor que al principio, viste. Estamos ya... Te asultaste. Estaba ahí medio tenso. Me asulto ya. Si tuvieras que mandarle un mensaje a los chamacos de la nueva, ¿qué sería? Pacho, eso mismo que yo estoy aprendiendo ahora yo. Que como que no es música nada más. Casi siempre la gente piensa que es como que eres bueno haciendo música. Ojalá eso fuera suficiente como que es. Hay que darle todo, imagen, inconsistencia a las redes, hacer reels, hacer entrevistas, relacionarte con otros artistas. La gente se cree como, por ejemplo, la generación anterior a la que está surgiendo ahora de nosotros. Yo creo que se pegó por eso, ¿cierto? Porque estaban todos juntos. Yo estaba alejando, liando, las colaboraciones y la anterior. Es que Brian Mayer y ya. Y si, si, otro flow. Es colaborar, todo eso, que no es música nada más. Para que entiendan que es un juego y hay que jugarlo completo. Fíjate que eres la primera persona que dice, como que dejarles saber que no es música. También es bueno hacer relaciones, amistades. Y eso lleva más lejos la música que la misma música. Exactamente. Las relaciones, como tú te llevas, el mensaje. Porque eso es un mensaje. Tú estar al lado de alguien que tú puedas decirle, este es mi amigo. Eso es un mensaje. Que tú puedes decir, yo confío en este pana. Y dejarles saber a la gente que no todo tiene que ser negocio. Exacto. Qué duro. 13 AM. Me siento bien de haberte tenido aquí. Vamos a terminar esta entrevista. Ya se acabó. Sí. ¿Tú quieres seguir? Estaba motivado ya. Mira, después que se soltó. Vamos a terminar esta entrevista. Tú vas a coger el guine otra vez, que todavía lo tienes ahí entero. Y me quedaba un cantito. Te lo vas a entrar en la boca lo más que puedas. Y vas a decir tus redes sociales para que la gente te siga. Lo más que puedas. No. No, pero más con el guine oye o no. Tienes que decir tus redes sociales para que la gente te siga. 13 AM. No. 13. Oh, vaya. 13 con 3T. Todas las plataformas. T, 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 T. Instagram. Búsqueme por favor. 13 con 3T. Ya. Me comí ese guineo por ustedes, Corillo. Corillo, esto fue 13 AM con el guineo en la boca. Síganlo en todas sus redes sociales. Pendiente a su proyecto. Esta es tu casa. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuando salga volvemos, pero. Obvio, no. Esto es tuyo. Ya tú me dices voy para allá y ya sin pedir permiso. Eh. Ya ustedes saben. Dele like a esta entrevista. En los comentarios. Escriba cuál fue la parte que más les gustó. Eh. Háganle bullying porque no se comió el guineo. Eh. Y síganos en todas nuestras plataformas de la infinidad. Te ven en la mía personal. Arroba que hay guine. Los quiero, Corillo.